Algunas veces, la curiosidad por conocer de cerca a los animales en los zoológicos lleva a los visitantes a ingresar en el lugar equivocado. En algunos zoológicos ocurren cosas sorprendentes. Quédate a ver estos increíbles animales. El puesto número 1 es para un pulpo. Los pulpos son una clase de animales marinos que forman parte de los moluscos. Los expertos que los han estudiado ahora saben que detrás de sus ojos que miran fijamente, su cerebro funciona de forma sorprendentemente parecida al nuestro y su curiosidad y su deseo de explorar nos recuerdan nuestra propia sed de conocimiento. Sobre este último punto, el comportamiento de los pulpos parece indicar una inteligencia impresionante. Así lo demostró uno del acuario de Seattle, en los Estados Unidos. Un video muestra a la criatura escalando su tanque de exhibición de vidrio y alcanzando varios tentáculos sobre su parte superior abierta, por lo que muchos aseguran se trataba de un intento de fuga. Pero los funcionarios del acuario dicen que el pulpo del Pacífico, llamado Ink, no estaba intentando escapar, sino que simplemente estaba reconociendo su nuevo hogar con los ocho brazos. Afortunadamente, Ink se liberará nuevamente en el próximo año, como parte de un programa continuo de educación y conservación para la especie. El puesto número 2 es para los tigres desesperados. Algunos expertos han utilizado el método del espejo para determinar si un animal tiene la capacidad de reconocerse a sí mismo. Muchos de ellos tienen reacciones extremadamente graciosas o a veces desesperadas, ya que tienen una criatura igual a ellos muy de cerca y no pueden alcanzarla. Sin embargo, los animales en los zoológicos suelen tener estas reacciones a través de los grandes vidrios resistentes que los separan del público. ¿Alguna vez has notado qué tan cerca puedes estar de ellos? Esto le sucedió a dos tigres del zoológico de San Diego en los Estados Unidos, que se encontraron cara a cara con un perro. Y aunque él no parecía tenerles miedo, los tigres comenzaron a moverse de un lado al otro con desesperación, al punto que casi se puede sentir qué tan frustrados se sienten por no poder atraparlo. No estoy seguro si lo veían como una presa o si tenían ansiedad de conocerlo, pero no creo que nadie quiera comprobar ninguna de estas teorías, ¿no te parece? En el puesto número 3 hablaremos de los leones. Algunas veces, la curiosidad por conocer de cerca a los animales en los zoológicos lleva a los visitantes, ya sean niños o adultos, a ingresar en el lugar equivocado. Sin embargo, lo que más llama la atención de este video es que el protagonista ingresó a Drede con la intención de enfrentar cara a cara a la manada de leones que habita en el zoológico de Nehru, en India. Se trata de un hombre de 35 años que aparece nadando y llama la atención de los grandes felinos. Uno de ellos se acerca y le extiende su mano como queriendo tocarlo en medio de los gritos de la gente que creían ver una escena de terror. Pero increíblemente los animales pierden interés y se dan vuelta dejándolo solo y nadando en el pequeño espacio de agua que rodea su tierra. Entonces el hombre regresa a la pared de contención, donde un grupo de personas lo rescata con una soga poniéndolo a salvo. La situación es bastante extraña, pero creo que puede agradecer que los animales ya estarían bien alimentados. Intentaba probar después de todo. En el puesto número 4 quiero contarte sobre los desechos de elefantes. Quizás conozcas el bus que funciona con biocombustible hecho con excremento humano, o hayas visto a las personas que cocinan con heces. Después de eso se pudiera pensar que nada más te sorprendería. Pero es de zoológico y lo que hacen con el excremento de elefantes es asombroso. En parte para evitar situaciones embarazosas, como las de esta imagen. Pero lo cierto es que el Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari decidió producir biogás a partir de excremento de elefante. ¿Y para qué hacen eso? Pues el biogás es utilizado luego, por ejemplo para cocinar y reducir los gastos de consumo de energía dentro del parque. Lo más sorprendente es que por día pueden juntar hasta 480 kilos. Entonces, ¿qué piensas de esta práctica ecológica? Déjame tu comentario. Y si te gusta nuestro contenido dale like y suscríbete, porque compartimos nuevos videos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con el Tira y Afloja. Los zoológicos son lugares de por sí bastante controvertidos. Hay quienes piensan que es grandioso conocer de cerca a muchas criaturas, y otras personas, en cambio, creen que deberían dejarlas en libertad. Pero además ahora, no solamente puedes ver animales, sino que es posible interactuar con ellos en un juego bastante popular como el Tira y Afloja. Al parecer, esta es una modalidad que existe en varios parques de todo el mundo, apodada la competencia Humano contra Bestia. Permite a los visitantes de hasta 8 años tirar de una cuerda atada a un trozo de carne en la boca del animal e intentar arrebatárselo. Lógicamente, hay una puerta que los separa, y el zoológico argumenta que la actividad ayuda a mantener a los leones y tigres en forma y saludables. Aunque hay activistas que consideran esta práctica como algo terrible, que no promueve el respeto por estos grandes felinos en cautiverio. Como verás, las opiniones son muy diferentes. ¿Cuál es la tuya? ¿Pagarías por jugar con ellos? El puesto número 6 es para el ganso y las jirafas. Esta no es una fábula, sino más bien una demostración de poder. Por si no lo sabías, los gansos son animales sumamente territoriales y pueden ser bastante agresivos. En las redes hay muchas historias de personas que han sido ferozmente atacadas por estas criaturas de hasta 2 kilogramos. Si entras en su lugar, de seguro te grasnarán y utilizarán tácticas de intimidación, en lugar de huir como la mayoría de las aves. Pero aquí estamos para mostrarte cómo otros animales decidieron darles una lección. Un grupo de jirafas en Mesker Park Zoo and Botanic Garden, en los Estados Unidos, tuvo durante largo rato a un ganso en la mira, persiguiéndolo incansablemente para demostrarle que no lo querían allí. Hasta que finalmente el pequeño intruso debió volar en medio de grasnidos a su recinto, lejos de estas majestuosas criaturas que no estaban dispuestas a recibir su visita. Como verás, la naturaleza puede ser justa al fin y al cabo. El puesto número 7 es para los elefantes haciendo puré. La celebración de Halloween no es únicamente para los humanos. En el zoológico de Oregon, en los Estados Unidos, se puede ver a los elefantes aplastando calabazas durante el tradicional festival anual Squishing and Squashing. El evento muestra la increíble fuerza de los cinco elefantes asiáticos del Parque de Vida Silvestre, mientras se abren camino a través de una selección de calabazas gigantes. Los vegetales habían sido donados por dos miembros del Pacific Giant Vegetable Growers Club, una asociación de jardineros competitivos, famosos por producir cosechas premiadas. Tan solo una de sus calabazas pesaba más de 300 kilogramos. Esta tradición se remonta al año 1999, desde que los granjeros locales solían donar cultivos excedentes para ayudar a los programas de enriquecimiento del zoológico, con la esperanza de proporcionar ambientes, objetos y actividades estimulantes y desafiantes para los animales. Aunque en realidad no las están destruyendo, sino que son expertos preparando un puré que luego disfrutan comiendo. Y finalmente el puesto número ocho es para el dueño del zoológico. Tener un zoológico no es para cualquiera, y si no me crees, mejor presta atención en lo que voy a contarte. Un hombre llamado Terry Thompson era propietario de una granja de animales exóticos en Sunnisville, Ohio, hasta que en el año 2011 decidió liberarlos poco antes de quitarse la vida. Se trataba de 56 animales salvajes, incluidos leones, tigres de bengala, lobos y guepardos. 49 de ellos fueron abatidos para proteger al público, y otros tantos fueron sedados y trasladados al zoológico local. Pero ¿quién era este hombre y por qué tenía un zoológico en su casa? Terry era veterano de la guerra de Vietnam y un amante de los animales, por lo que todos estaban muy bien cuidados. Comenzó comprando una cría de tigre para su esposa, y años después tenía docenas de distintas especies, algunas muy peligrosas. Afortunadamente nadie salió herido de aquella noche de locura, pero dejó una trama digna de un libro de terror. ¡Gracias!